En 2023 se van a cumplir 300 años de la llegada de la Virgen a nuestra ciudad y 100 años desde su coronación canónica. Por tanto, lo que yo también quería proponerles, y vamos a trabajar en los meses que restan de 2021 y todo 2022 en esa dirección, es que en 2023 se pueda celebrar el año de la patrona. Bueno, esto será una propuesta que trabajaremos con el Obispado, por supuesto con el Santo y Real Hospital de Caridad, con el Consejo de Cronistas de Cartagena y con todo aquel que quiera colaborar en esta iniciativa que creo que engrandece aún más el amor, la devoción, la fe, el sentimiento que tenemos todos los cartageneros a nuestra patrona, que podamos colaborar, insisto, en esta gran labor que se está realizando y que necesita de fondos económicos para que el Santo y Real Hospital pueda seguir haciendo su labor de atender a los más necesitados, a los más vulnerables y también de recuperar, como merecemos todos los cartageneros, la casa de nuestra madre, de nuestra patrona. Recordar también que hemos solicitado el unimedio cultural correspondiente al plan de reactivación y a las obras que va a realizar el puerto de Cartagena en nuestra ciudad. Hay antecedentes de que ya se hayan quedado en ese municipio las actuaciones del unimedio cultural dentro de lo presupuestado para puertos del Estado. En concreto, lo que queremos y lo que hemos solicitado con el expediente que hemos elaborado y la ayuda del Real y Santo Hospital de Caridad y junto a la autoridad portuaria, es que el unimedio cultural de todo el plan de inversiones que tiene el puerto de Cartagena para el próximo año, que aproximadamente es una cantidad de medio millón de euros, se quede en Cartagena y se quede no solamente en esta convocatoria, sino en los próximos años. Tal y como pasó, tenemos un precedente en Lorca, por ejemplo, con los terremotos que se destinaron en diferentes años unas partidas para la recuperación y restauración de diferentes inmuebles. Puesto que esta basílica ya es bien de interés cultural y podemos optar a esos fondos, lo que hemos solicitado al Gobierno de España es que el unimedio cultural del Ministerio correspondiente a las actuaciones e inversiones del puerto de Cartagena se quede en Cartagena y en concreto se destina a la restauración de la basílica. Hay que recurrir, porque este tipo de obras, aunque hay muchos cartageneros que están ayudando, el obispo cumplió su promesa que dijo ante el pueblo de Cartagena cuando vino a la misa y entonces recibimos una transferencia que ya nos había anunciado el día del anuncio por la mañana de 60.000 euros. Ahora pues estamos trabajando, que también es obra de nuestra alcaldesa, la aportación que pudiéramos recibir de la autoridad portuaria y bueno, estamos también visitando empresas, compañías y tal para pegarle un impulso a esto, porque está bastante avanzada, pero claro, todavía falta y hace falta nada más. Gracias. 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 Gracias.